el tema de hoy lleva por título el síndrome del enemigo yo lo he cambiado y le he puesto el síndrome de lo enemigo para no enfocarlo sólo en la persona sino en las actitudes acabamos de leer en Filipenses capítulo 2 un texto que habla específicamente de la actitud que un cristiano debe tener cuando hace las cosas como hijos de Dios debemos analizar cuál es la motivación que mueve todo lo que hacemos escúchame podríamos estar haciendo lo correcto con actitudes contrarias a la fe es decir podríamos estar haciendo lo que Dios aprueba con una actitud que Dios desaprueba hay dos actitudes contrarias que dice Pablo en el texto que acabamos de leer dos la primera hacer lo que es bueno por contienda diga conmigo contienda ella que pasó está muy serios diga contienda qué es esto es hacer lo que es bueno con la intención de contender y desafiar a quienes no pueden hacer lo que yo considero que es bueno es decir hago lo bueno pero mi intención es enrostrarte a ti que tú no lo puedes hacer y haciendo lo bueno estoy haciendo algo malo según Dios la segunda acción equivocada dice Pablo es que podríamos hacer lo correcto tan solo por vanagloria es decir por presunción hacer lo que es bueno para mantener nuestro nombre y una imagen más alta que el verdadero valor que tenemos adentro las acciones nuestras podrían ser una forma de maquillar lo que no somos internamente y no dedito siga conmigo allá ya estas dos condiciones de hacer las cosas por contienda o por mostrar mi nombre riñen con la humildad del carpintero de Belén porque reflejan en el ser humano una actitud de superioridad sobre otros cuando tú y yo hacemos lo que debemos hacer como hijos de Dios debemos enfocarnos exclusivamente en Dios en nosotros mismos y pensar en amor hacia los demás el pasaje que acabamos de leer pone como ejemplo la actitud de Jesús y aquí hay algo que para mí fue revolucionario cuando el Espíritu me lo mostró esta semana la actitud de Jesús es clara él se humilló diga conmigo se humilló se humilló a pesar de tener la razón de tener la verdad y de tener el respaldo del cielo escúchenme Jesús tenía la razón tenía la verdad y tenía el respaldo de Dios y así todo se humilló hay muchos que con un pedacito de verdad quieren humillar al mundo estoy hablando de evangélicos que conocen un poquito de Biblia y creen que ya tienen la autoridad para pisotear a medio mundo dígale que está a su lado despacio Caifás si es mujer diga despacio Azucena o alguna cosa así en el caso de Jesús teniendo todo para poder exaltarse se humilló cuál fue el resultado de la humillación de Jesús dice la palabra que se le dio un nombre diga conmigo un nombre pero lo curioso es esto es que el nombre que se le dio a Jesús no fue basado en la superioridad que tuvo sobre otros hombres se le dio un nombre fue por la entrega y el amor que mostró por los demás y es eso mismo lo que estamos llamados a hacer Jesús no es el Señor porque venció al diablo Jesús es el Señor porque se humilló siendo Dios toda rodilla se dobla ante ese nombre no por la superioridad de quienes siguen ese nombre sino por la imitación de su actitud humilde hasta que todos los hombres que confiesen que Jesucristo es el Señor escúcheme esto los hombres van a entender que Jesús es el Señor no porque hagamos milagros y abramos mares sino porque mostremos la actitud de humildad que estuvo en él podríamos hacer milagros con una actitud de soberbia y el mundo diría que milagro pero que gente tan apestosa la que los hace no digas digan alguna cosa que yo no me sienta como cohibido que yo diga Señor me estoy desenfocando ok el tema de hoy el síndrome de lo enemigo del enemigo vamos a enfocarlo en términos técnicos que es el síndrome del enemigo es una conducta que nos hace ver a nuestros enemigos como gente sin virtud alguna y a su vez convierte en virtud hasta los más grandes errores de la gente que tú y yo aprobamos se los explico con plastilina el síndrome del enemigo es esto cuando una persona no comparte mi forma de ver la vida todo lo que hace es malo y cuando una persona comparte mis posiciones hasta los errores los levanto como virtudes ¿de dónde se originó el síndrome del enemigo? el síndrome del enemigo se originó por estudios que se hicieron en el medio oriente respecto a la guerra entre árabes y judíos si usted no ha leído la historia yo le cuento porque una es la historia que nos cuentan enfocadas desde los Estados Unidos con todo este mover pseudo judío que nos cuenta una historia pero hay otra historia que está en los libros los árabes y los judíos vivieron en España por 800 años como hermanos eran los árabes y los sefarditas que son los judíos de Separat 800 años como hermanos se unieron, vivieron unidos y después cuando echaron a los moros echaron también a los judíos y echaron a los árabes y ellos fueron arrojados de Europa por la gran fuerza militar levantada por la iglesia católica de aquel entonces pero antes vivieron en España 800 años como hermanos sin tener un solo conflicto entre ellos sino unidos para defenderse y ayudarse en lo que conocemos como la tierra de la Palestina es decir Jerusalén y sus alrededores si usted no lo sabe árabes y judíos vivieron como hermanos más de 500 años se ayudaron eran gente cercana hasta que un día se estableció una norma por la ONU y era de darle una tierra supuestamente a Israel digo supuestamente porque estudió un poquito y de ese cuenta la diferencia que hay entre el pueblo judío y el sionismo dos cosas diferentes pero ese no es mi tema de hoy es un tema de historia y no quiero meterle más candela a este tema que creo que va a estar candente pero a partir del año 48 los judíos se volvieron enemigos de los árabes por una sencilla razón una sola por ser árabes y los árabes consideraron en los judíos sus grandes enemigos por una sola razón por ser del otro bando a eso los estudios sociológicos lo llamaron el síndrome del enemigo es mi enemigo porque es del otro bando aunque antes eran hermanos el síndrome del enemigo parte de dividir los hombres entre buenos y malos escúchame diga conmigo buenos y malos pero se entiende como buenos los que están de acuerdo conmigo y como malos los que tienen una idea de pensamiento diferente todo se origina con una polarización donde se crea un grupo no necesariamente real pero si de personas que aborrezcan desprecien y en algunos casos hasta odien lo que yo aborrezco desprecio y odio y a partir de mis desprecios mis aborrecimientos y mis odios busco gente que se parezca a esa maldad y establezco un grupo y a ese grupo lleno de mi maldad particular los llamo los buenos y a los otros que yo odio desprecio y aborrezco los llamo los malos esa fuerza colectiva de los que comparten mi propia idea me da una identidad una identidad no basada necesariamente en la verdad sino en la cantidad de personas que comparten mi posición y lo que yo creo ¿estamos enchufados hasta ahí o qué? ok es así como nos dedicamos a fortalecer nuestras propias razones hasta lograr demostrar que somos los buenos el siguiente paso es identificar las deficiencias de quienes no comparten mi posición hasta convertirlos a ellos en los malos hay una frase que usualmente decimos decimos ¿cuántos han escuchado esta frase? los buenos somos más que los malos ¿han escuchado esa frase? ¿cierto? los buenos somos más que los malos pero escúchame ¿quién nos asegura que nosotros somos los buenos? ¿y quién nos asegura que los otros son los malos? ¿será que los malos son malos por no parecerse a mí? ¿o será que los buenos son buenos por compartir mi forma de pensar? ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta que los que llamamos malos tienen virtudes de las que tú y yo carecemos? ¡ay, ay, ay! no, no así dedito así no haga yayay no haga apúntelo aquí y diga que entre que entre que entre yo he comentado que hace algún tiempo recién llegué a Canadá se me vino un torrente de críticas y de enemigos terrible tanto que el apodo que me pusieron fue el malito entonces todos los pastores encima de mí dándome garrote y un día yo oraba y le decía Señor mira mis enemigos ayúdame Señor me hacen daño y sentí la voz pausada del Espíritu Santo que me dijo ¿y qué tal que tus enemigos tengan razón? y me tocó que me calla decirle usted si pega muy duro y muy de frente y más allá de que tuviera o no tuviera razón eso me hizo analizar hasta qué punto el hecho de que Dios me sienta víctima vaya a dañar a otros ¿qué pasaría entonces? si nos diéramos cuentas que lo que llamamos que los que llamamos malos tienen virtudes de las que tú y yo carecemos ahora vamos más allá ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta que lo que tú y yo consideramos grandes virtudes en nosotros sólo son decorados de la maldad que llevamos dentro porque podríamos distinguir la maldad que hay en nuestro corazón y a partir de ahí crear formas para pintarlas de virtudes y aparecer como buenos cuando en el fondo sabemos que no lo somos está muy serio el auditorio de aquí ¿le damos? el síndrome del enemigo es un arma letal si se pone en las manos de ideólogos de políticos de fanáticos deportivos de absurdos nacionalistas y por supuesto en manos de ciegos religiosos con este síndrome polarizamos sin más razón que nuestra razón somos capaces de odiar en nombre de la verdad y de destruir a otros en nombre del amor por ejemplo para los de la izquierda los de la derecha son malos por una sola razón porque son de la derecha y viceversa el hincha de un equipo convierte en rival y a su rival perdona en enemigo y hasta jugando bien no le legalizará el triunfo viene el enemigo y te baila te hace goles eso fue con la ayuda del árbitro eso fue con no sé qué porque no acepta que es mejor que usted qué tal los nacionales de algún país o región que odian a otros por la única razón de ser de otro lugar de esa misma forma ocurre en el ámbito religioso muchos de los que están allá afuera no creen en Jesús ¿sabes por qué? porque nos ven a nosotros usando el nombre de él para determinar una nueva división entre buenos y malos quienes son los buenos los de mi religión quienes son los malos ustedes hijos del diablo así es imposible salvar al mundo así es imposible transmitir el amor de Jesús así solo estaremos buscando adeptos para nuestra religión y nuestras iglesias casi siempre con el objetivo de mantener el nombre de un pastor y los sueños económicos de él le dito ahora sí y diga Lucas 18 versículo 18 al 19 hablando de Jesús dice un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo Dios Jesús mismo se rehusó a que lo relacionaran con el bando de los buenos porque claro el muchacho lo que estaba buscando era decirle a Jesús tú eres de los buenos cuando Jesús le aceptara era para él meterse en el bando de Jesús y ser parte de los buenos usando el nombre de Jesús para poder limpiar el nombre de él que amaba las riquezas más que a la gloria de Dios y eso es lo que muchos han hecho tratan de hacer de Jesús alguien bueno y se le ponen al lado para que con la fama de Jesús la maldad de ellos no se vea a eso le damos un nombre lo llamamos religión ¿qué pasó con eso? diga conmigo ¿por qué Jesús no aceptó que lo metieran en el bando de los buenos? ¿sabes por qué? porque todo bando todo grupo roba el rostro de los individuos y esconde al hombre en la multitud detrás de todo grupo hay individuos pero el bando hace que miremos a todos como uno solo olvidándonos que hay gente con cara particular con vidas personales los metemos a todos en una sola bolsa y ahí todos quedan dentro de una misma identidad los negros los blancos los ricos los pobres los hispanos los católicos los musulmanes son apelativos que le roban el rostro a individuos y nos hacen profundamente injustos en la clasificación de las personas y eso lo hace la iglesia Jesús nunca lo haría una persona no es así guasa porque sea de un color o porque sea de una raza o porque sea de una religión hay gente de todas en todo lugar y no podemos esconder la bajeza de los hombres en la multitud y robar la identidad de la gente en medio de una multitud que consideramos que es mala pregunto bajo qué criterio nos atrevemos a definir los conceptos del bien y el mal quienes somos nosotros para definir el bien y el mal como Adán volvemos a comer todos los días del árbol de la ciencia del bien y del mal despreciando una vez más el árbol de la vida que es Cristo cuando tú determinas qué es lo bueno y qué es lo malo es desechas a Jesús que es la vida porque fue por ese árbol que todo esto comenzó en la crisis que ha llegado por el hombre pensar y desear conocer el bien y el mal y la iglesia que supuestamente ha comido del árbol de la vida que es Cristo todavía sigue anhelando buscando usando y hasta vendiendo el fruto del bien y el mal porque como diría algún poeta la religión suele construir platos rotos que la gente paga se lo cuento o sea la religión construye los platos rotos que la gente tiene que pagar crean los problemas para que la gente sienta culpable y venga a pagarlos ese es el bien y el mal una persona que enfoca su vida en el bien y el mal es una persona peligrosa porque el bien es lo que él cree y el mal es lo que él considera que es malo a partir de ahí hasta Dios pierde su criterio de ser el dueño del universo vamos a profundizar un poquito en el asunto espiritual le damos Jesús es la verdad cuánto lo sabe el Dios yo soy el camino y la verdad y la vida pero Jesús nunca se presentó como dueño de la verdad jamás tener a Jesús es estar en la verdad pero no nos hace dueños de la verdad si tú entregaste tu vida a Jesús tú estás en la verdad que es Cristo vives en él porque en él vivimos y somos y nos movemos pero no eres el dueño de Jesús ni el dueño de la verdad ten cuidado somos privilegiados de la escogencia divina al revelarnos la verdad pero no podemos usar esa obra de misericordia de parte de Dios para convertirnos en jueces supremos de todos los hombres una persona se entrega a Cristo y ahora se cree con la autoridad de decir quien es bueno y quien es malo que se aprueba y que se desaprueba tanta soberbia hay que esta semana me pasó algo le pido a la gente en la oración que no le conteste a los que me escriben ahí voy a hacer una cosa y lo voy a poner en Facebook que es esto más o menos es esto lo que quiero explicar en Facebook si usted saca por la mañana a pasear a sus demonios no los deje que se orinen en mi muro porque en mi muro porque se van a orinar en mi muro de los que se orinen en los suyos una persona dolida porque del fondo de mi oración hay un árbol de navidad pero en vez de estar orando estaba mirando el árbol de eso porque alguno le enseñó que eso es pagano y el que le enseñó no le enseñó un poquito más de lo que debió aprender porque si el que le enseñó eso hubiera estudiado un poquito más hubiera sabido que la costumbre pagana del árbol no se originó en los paganos sino en un deterioro de la historia de Dios que dice que había un árbol el árbol de la vida que es Cristo y los paganos convirtieron eso en una idolatría ese no es mi problema si ese fuera el problema cortemos todos los árboles y quemémoslos porque todos lo han usado y si ese fuera el problema no tomemos santa cena tampoco porque Jesús habló de pan y de vino los dos elementos que los paganos usaron siempre el pan del Dios pánico y el vino del Dios vaco y Jesús viene y dice pan y vino porque entonces ahora entonces no se puede tomar santa cena en las iglesias que pequeña es nuestra fe a nosotros la fe no la daña cualquier cosa tenemos que aprender a madurar en la fe si queremos salvar el mundo a veces estamos más interesados en preservar la pequeña iglesia con nuestra propio con nuestro propio concepto del bien y el mal que salvar al mundo Dios nos ha escogido y nos ha revelado la verdad ese es un regalo del cielo no te hace juez de los hombres ni dueño de la verdad no estoy hablando de convertir en virtud del pecado no tampoco estoy hablando de llamar santos a todos los hombres tampoco quiero hacer eso estoy tratando de generar en ti respeto a la condición de los demás y rehusar la tentación de ser jueces tan solo con una como una respuesta de gratitud a la gracia que nos ha salvado cuánto han sido salvos por gracia y los demás son religiosos que cuánto aquí han sido salvos por gracia amén si te salvaron por gracia en gratitud ama a los demás a los que no han recibido eso que a ti te dieron o hijos de Dios conocemos la verdad que nos hace libres predicamos la verdad con toda rectitud sin robarle un ápice de sus principios disfrutamos la verdad con una concesión de la gracia divina pero no somos dueños de la verdad y el que está a tu lado tú no eres dueño de la verdad dile tú no eres dueño de la verdad y ahora usted mira a la otra y usted tampoco la verdad no nos hace buenos tampoco nos hace jueces de los pecadores la verdad nos hace deudores hacia Dios y misericordiosos para con los débiles debido a la verdad tenemos una deuda con Dios para serle fieles y debido a la verdad revelada tengo un compromiso de amar como a mí me han amado hablemos un poquito del síndrome del enemigo en la iglesia ¿estamos bien? equivocadamente la iglesia termina por convertir en enemigo todo aquello que no sea parte de nuestra manera de interpretar la verdad todo lo que no se parece a nuestra iglesia es del diablo todo lo que no se parece a nuestra iglesia es malo todo lo que hace la gente no evangélica es del infierno como iglesia debemos estar convencidos de nuestros principios pero eso no nos autoriza a convertir en enemigos a quienes se oponen debido a que a esa gente que se te opone a ti es la que Jesús ama y quiere salvar solo dos amén estamos bien vamos a poner ejemplos claros ¿le damos qué? no anímeme dígale dale pues dale eso anímeme porque yo me siento como cohibido para muchos la iglesia católica es nuestro enemigo aunque en otros lugares del mundo aunque tú no lo creas son verdaderos aliados de la fe y nos unen las mutuas persecuciones que enfrentamos católicos y evangélicos y no tengo que irme a medio oriente me tocó ver en Colombia lugares donde se unían para poder preservarse las dos fe aclaro para que no me hacía el pastor salió ahora como dicen ecuménico no, no, no de tanta vaina usted aprendió una palabrita y la saca y para ti se define yo no soy ecuménico yo soy Rubén ok aclaro que muchos de los conceptos doctrinales de la iglesia católica son contrarios a la palabra eso no lo puedo ocultar pero eso no nos autoriza a descartar a las personas que forman parte de esa iglesia muchos de nosotros tenemos amigos personas cercanas y hasta familiares católicos que los descartamos por el solo hecho de ir a una iglesia católica escúchame el síndrome del enemigo nos hace criticar hasta las cualidades católicas y defender nuestras deficiencias respecto a ellos una virtud católica la criticamos por ser católica y nuestros desórdenes los cubrimos porque es una iglesia evangélica por ejemplo el respeto de una persona católica en su templo ustedes saben que entran callados no lo admiramos preferimos defender el desorden de nuestros hijos en nuestro culto no somos capaces de aceptar que ellos tienen más respeto a unas imágenes de yeso que nosotros al Dios del cielo deberíamos ser más honestos y poder decirle a un católico enséñame cómo hago para ser respetuoso en la casa donde predica la palabra de mi Dios por ejemplo vamos a darle a esto una mujer católica que se levanta a hacer su rezo en las mañanas es una vieja rezandera mientras que una mujer evangélica con hábitos de murmuración es una profeta del Señor dedito dedito yo que es lo que estoy levantando aquí hombre una generación nueva diga ya ya y sin miedo que nadie se va a enojar y el que se enoje es porque es religioso criticamos la gente que anda rezando rezando y las que andan chismoseando a esas no les decimos nada porque son de nuestra iglesia escúcheme todos estamos rodeados de católicos que nos superan en muchas áreas estamos rodeados de gente católica que nos supera en muchas áreas pero nos duele aceptar sus virtudes esa actitud nos hace actuar a usted y a mí como si no conociéramos la verdad y es por eso que tratamos de imponerla porque defendemos lo indefendible y atacamos lo inatacable más ejemplos no, no tienen que llenarme como de ánimo que yo diga vale la pena tirarme al ruedo aquí que me critiquen por internet pero tienen que usted animarme ok los testigos de Jehová son una secta peligrosa pero nos duele aceptar las virtudes que tienen para difundir sus creencias que aburrimiento que le toquen a uno la puerta un sábado a las 7 de la mañana pero perdóneme al estilo mío que berraquera de gente salir a hacerlo mientras usted y yo con la verdad estamos durmiendo porque el Señor me entiende de que nos sirve la verdad para nosotros los testigos de Jehová son esclavos de una secta que los obliga a salir a las calles mientras que nuestra falta de compromiso en el evangelio cambia es parte de la libertad que tenemos en Cristo para establecer nuestras propias prioridades alguien dígame que me calenté ahí no dijeron amén con gusto opa no, no, no es eso no como como me están golpeando no se lo voy a repetir para nosotros los testigos de Jehová son esclavos de una secta que los obliga a salir a las calles mientras que nuestra falta de compromiso en el evangelio cambia cada sábado es parte de la libertad que tenemos en Cristo para establecer nuestras prioridades que políticos nos hemos vuelto a los evangélicos hemos encontrado las frases para disfrazar nuestra mediocridad y si va y conocemos doctrina mucho más oh la Biblia dice si porque no hacemos lo que la Biblia dice sacamos lo que la Biblia dice para expresarlo con la boca pero no para vivirlo no diga yachari nosotros no podemos entender lo que hacen los testigos de Jehová pero Dios si nos tiene que entender por nuestra falta de compromiso el Señor me entiende vaya que usted le diga porque no me dice el evangelio cambia el Señor me entiende pura religión porque no va a ir a vender la revista Señor me entiende no vaya a vender tiene que venderla y él va a vender una mentira nosotros con la verdad la vamos guardar bajo la almohada en la casa la Biblia dice que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos diga esa verdad mirar a los demás como superiores a nosotros mismos esto es un acto de madurez que nos permite superar nuestros complejos y nuestros miedos para aprender de las virtudes de otros diga al que está a su lado supera a tus complejos pastor y porque usted me dice acomplejado a mí no a usted no al que está a su lado usted una maravilla pero el que está a su lado necesita que usted lo ayude porque es un complejo porque es un complejo pensar que aceptar la virtud de alguien me hace a mí más pequeño al contrario me hace más grande capaz de ver en el lodo las perlas que pueden estar flotando alguien dígame mirar a los demás como superiores no es convertirlos en perfectos no significa corromper la verdad no es sólo aprender de todos los hombres aquello en lo que han desarrollado virtud aunque no sean de mi iglesia aunque no sean de mi país aunque no sean de mi tendencia política si hay una cosa buena aprenda reconozcala dígale resálteselo pensamos que si le reconocemos a un católico o a un musulmán la virtud nuestra fe se cae no se cae nuestra imagen de buenos pero la fe sigue en columne porque la fe no le quita a uno la capacidad de distinguir entre lo perfecto y lo que no es perfecto escuchen esta frase guarden en su corazón las virtudes de tus enemigos no dejan de ser virtudes y los defectos tuyos no dejan de ser defectos tú puedes venir a la iglesia y tus defectos siguen siendo defectos no crees que ahora porque estamos en la fe entonces ya no es defecto si es un defecto y las virtudes de la gente que tú no apruebas son virtudes así las tenga una persona que no comparte tu fe son virtudes todos conocemos lo que dice fecio 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne estamos de acuerdo porque no tenemos lucha contra sangre y carne no contra principados potestades gobernadores y esto es contra el diablo hermano pero escúcheme a ese diablo lo tratamos levemente y a los hombres que son engañados por el diablo los tratamos como enemigos tenemos más compasión por el diablo que por la gente enfocamos más nuestra oración en que Dios castigue a que el diablo se quita de mi camino y sea y sea libre esa gente generalmente denigramos de otros no por sus errores escúcheme esto denigramos de otros no por sus errores sino porque sus virtudes sacan a la luz nuestras deficiencias usted me está entendiendo eso apuntamos al otro para que todo el mundo le vea los errores porque las virtudes de él hacen que sean notorias lo que a mí me falta diga que está a su lado eso es trampa por por ejemplo voy con ejemplo le podemos ejemplo esto ok eso dígale dale dale eso me anima a mí me siento como en un careo público después en el muro que van a orinar en el mío ok no importa voy voy no nos gusta cash luna ni maldonado ni otros tantos pensadores religiosos de nuestro tiempo para mí son esos pensadores religiosos pero nos cuesta aceptar que muchas cosas las han hecho mejor que nosotros cuánto tendríamos que aprender de esos caballeros yo no quisiera que mis hijos se parezcan a cash luna pero yo quisiera que el ministerio tuviese el orden que tiene el ministerio de cash luna por ejemplo justino mártir saben quién fue justino mártir ok yo les voy a recordar yo sé que ustedes lo saben pero yo les voy a recordar justino mártir fue un hombre que dicen que fue discípulo de juan justino mártir cuando comenzó la gran persecución el viejito tenía tuvo el conocimiento de juan o sea juan lo hizo su discípulo y dice que un día iba en la calle y vino un soldado romano y le dijo adora arrodillate y adora al césar y él le dijo no puedo adorar a césar porque yo amo a jesús y le dijo si no te voy a quemar en esa hoguera en las esquinas estaban las hogueras listos para los que no adoraban y entonces cuando le dijeron eso renuncia a jesús y no lo quemo y el viejito dijo una frase muy célebre dijo por 80 años no he recibido sino amor de mi señor porque lo habría de negar ahora es más no solo muero sino que yo doy la orden prendan la hoguera y quemenme y el viejo se dio el lujo de dar la orden para que lo quemaran justino mártir después aparecieron los teólogos del libro y dijeron que justino mártir había cometido errores doctrinales porque no comprendía la trinidad cuando no había ni siquiera biblias ni diccionarios y el viejo solo tenía una relación íntima con jesús que iba a saber de teología pero sabía amar era capaz de entregar su vida por jesús escúcheme a él a justino mártir lo descartamos por los aparentes errores doctrinales que se le atribuyen y su martirio vale menos que la comodidad de un ministro es decir es más importante la sella reclinomática de un pastor de hoy en día que la muerte de un hombre que ha dado vida a otros sigo san agustín san agustín no es digno de leerlo por el único pecado de haber sido de la iglesia católica y a muchos corruptos los defendemos por el único hecho de llamarse evangélicos alguien está oyendo eso san agustín eso era la iglesia católica eso ni lo lea ojalá los teólogos de hoy de esquina supieran lo que sabía el viejo pero viene un corrupto que porque se llama evangélico pidiendo diezmos y sacando pactos por toda parte y a ese si lo defendemos hermano no hables del ungido cual ungido ungido por el diablo para robar tenemos una doble moral Katrin Kuhlman tal vez la mujer de más unción en el siglo pasado a Katrin Kuhlman no le perdonan su matrimonio y su divorcio justos hombres y mujeres que no conocen un ápice del espíritu que la ungió a ella ya quisieran haber tenido la unción de Katrin Kuhlman deberían de lavarse la boquita cuando pronuncian el nombre de una mujer tan grande voy con otro la madre Teresa de Calcuta es del diablo por ser católica pero las profetizas que roban desde los púlpitos evangélicos son siervas a las que no se puede evidenciar a mí que me manden con una Teresa de Calcuta que me manden para acá gano este país una sola madre de Teresa de Calcuta mándemela mándemela si quiere con como se llama como yo no tengo mucho conocimiento de la cosa católica mándemela con camándula con rosario con manto hasta con cura mándemela pero si viene con el espíritu de la madre Teresa de Calcuta con esa mujer me voy al downtown y salvo a esa calle me he dicho la calle church nos queda pequeña pero preferimos traer a tal profetiza que diga que los cuadros hablan y los billetes hablan después usted lo ve sigo para nosotros lo que hizo Abraham con Agar fue solo un recurso ajeno a la fe saben lo que hizo Abraham con Agar durmió durmió con la sirvienta hermano durmió con la sirvienta eso se llama adulterio pastor pero fue que lo hizo con el consentimiento de Sara entonces aprobemos las fiestas swinger mientras la esposa esté de acuerdo váyase con otro no no eso no lo aprueba eso fue un pecado sigo lo de David con Benzabé fue solo un desliz de un hombre con el corazón de Dios échame aquí en el bolsillo yo me la llevo para la casa me la como allá porque aquí me da pena pasar por tonto si hubiera sido solo eso no se le muere el hijo era una cosa grave ante Dios nosotros los tratamos con más benevolencia que Dios mismo sabe por qué porque son nuestros hermanos en la fe pero a un hombre que mira a una mujer le mira la nalga cuando pasa lo tratamos como hijo del diablo y despreciado pecador diga que está a su lado despierte papito ok no voy a darle más para no mandarlo más más fatigado para la casa pero como sé que debido a esta enseñanza muchos evangélicos recalcitrantes van a decir por internet que yo soy ecuménico y que me falta el de la defensa de la fe termino con este balance el balance lo tengo en varios puntos uno solo en Jesús hay salvación estamos de acuerdo pero nuestro enemigo no son los musulmanes ni los católicos ni los seguidores de otra iglesia nuestro enemigo es Satanás estamos de acuerdo dos el pecado es y siempre será pecado su paga es la muerte pero el pecado de los hombres no me impide aceptar valorar y hasta aprender las virtudes que tienen los pecadores estoy oyendo eso tres la iglesia de Jesús es su novia ella debe mantenerse pura limpia sin mancha y sin arruga para ello no necesita odiar y enlodar a quienes no son parte de ella no requiere de eso no necesitamos hablar mal de otra persona para que la iglesia quede como buena como pueblo de Dios este es el punto cuatro debemos vivir vidas separadas para él pero esto no nos autoriza a convertirnos en dueños únicos de la verdad voy a terminar con un texto del carpintero ese carpintero hace cosas maravillosas nosotros lo vimos un religioso y el tipo es un genio hablando para la vida mira Jesús Lucas 6 27 al 36 esto nosotros decimos pastor esto es tan difícil de cumplirlo por el síndrome del enemigo que cargamos adentro se lo voy a leer pero a vosotros los que oís os digo amada a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecida a los que os maldicen y orad por los que os calumnian al que te hieren una mejilla preséntale también la otra al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues a cualquiera que te pide dale al que tome lo que es tuyo no le pidas que te lo devuelva como quieres que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos porque si amáis a los que os aman que mérito tenéis porque también los pecadores aman a los que los aman y si hacéis bien a los que os hacen bien que mérito tenéis también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir que mérito tenéis porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande seréis hijos del Dios altísimo porque él es benigno para con los porque él es benigno para con los ingratos y malos y termina con esta frase sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso pastores que amar al enemigo eso es muy duro pastores que yo lo veo y se me revuelve la bilis me da acidez ni la milanta ni el tams me sirves sabes por qué no es porque el otro sea malo y no porque tú estás bajo el síndrome del enemigo está enfermo tú o sea si tú actúas según lo que otro hace entonces tú no tienes criterio espiritual tenemos que mantenernos igual si amamos a Dios no podemos cambiar la actitud tú no me amas pues yo si te amo ¿quién me puede impedir? yo no te puedo impedir que tú me odies pero tú me puedes impedir que yo te ame pastor ese cuento es que ponga la mejilla yo le meto otro golpe para que aprenda cuando el golpe te da un enemigo claro sacamos el golpe y nos encendemos a golpes con el otro pero cuando no tengo el síndrome del enemigo sino que el que me pegue el golpe es alguien que Jesús quiere salvar yo soy capaz de arriesgar mi mejilla para salvar un alma soy capaz de hacerlo cosa difícil no digo que sea fácil pero es más fácil cuando yo no estoy viendo a un enemigo sino a un alma necesitada de amor que sólo encuentra la forma de expresar su faltante mandándome un golpe te piden y no das porque no es de la gallada tuya del grupo tuyo del bando tuyo hasta que no aprendemos a dar al que necesita sin importar de qué bando sea no creerán que venimos de parte del Dios del cielo sino que creerán que venimos como religiosos buscando meterlos a nuestra iglesia para sacarle los diezmos quienes seguimos a Jesús somos seres nacidos de nuevo quien aquí es nacido de nuevo nacimos de nuevo no por la doctrina yo le he cogido bronca a la doctrina evangélica aclaro soy teólogo enseñado ministerio enseñado he sido director de seminario todo lo que usted quiera pero le he cogido bronca a la doctrina sabe por qué porque la doctrina es maravillosa para esconder a los malos montón de gente mala pone en la boca la doctrina correcta y se parecen que fueran buenos yo prefiero un tipo que no sabe distinguir la doctrina y tiene la vida de Jesús pastor que la defensa de la sana doctrina es la defensa de tus intereses religiosos para no sentirte menos que el otro católico sé honesto si quisieras defender a Cristo vivirías como Jesús y él se defendería solo con la actitud de tu corazón denle aplauso tú y yo hemos nacido de nuevo no por las doctrinas o conceptos de la iglesia hemos nacido de nuevo por la vida espiritual generada en el nuevo nacimiento quienes piensan de una forma diferente a la nuestra no requieren pensar como nosotros no ellos requieren nacer de nuevo la gente que está allá afuera en la droga no requiere pensar como yo ni asistir a mi iglesia requieren conocer a Jesús es todo lo que necesitan que gano con que la gente diga si lo que tú predicas es bueno si su vida está lejos de Jesús de que me sirve eso no es predicar eso es hacer un trabajo político para atraer gente no predicamos conceptos predicamos a un Cristo vivo que cambia vidas de que le sirve a un drogadicto saber que es la Trinidad el necesita romper los yugos que la droga tiene sobre él de que le sirve un matrimonio destruido conocer los principios de la gracia si no tiene la gracia para solucionar su problema nos llenamos de conceptos y nos volvimos inoperantes a veces así nos duela y sé que no me van a querer muchos a veces hasta presta más servicio un católico sin doctrina que un evangélico con el conocimiento de la Biblia saben consolar más saben amar más saben entregar más mientras los evangélicos siguen diciendo que son los dueños de la verdad nadie del cielo ahora no va a decir usted el domingo voy para la iglesia Sanerí vuelve y métete en un bando y te pierdes métete con Jesús diga que está la métete con Jesús alguno va a estar pensando pastor o sea para usted la iglesia católica es perfecta ninguna es perfecta ni la evangélica ok quienes piensan de una forma diferente a la nuestra requieren nacer de nuevo no alinearse con nuestras ideas religiosas es por eso que tú y yo debemos ser espíritus vivificantes diga conmigo esa expresión espíritus vivificantes nosotros todos decimos si que yo tengo vida soy un espíritu vivo no, no, no el postre de Adán es espíritu vivificante que significa vivificante alguien sabe que significa la frase o la palabra vivificante correcto muy bien yo se lo voy a aclarar para los que no oyeron vivificante significa que da vida no somos una cabezota llena de teología somos un espíritu lleno de vida llevamos es vida a otros tenemos que ser espíritus vivificantes más que religiosos selectivos este sí aquel no este otro le falta este fuma no sirve aquel le gusta el baile no cuadra despacio que tal que Jesús te exhibiera tu alma te descalificaría hace mucho rato quienes para ti son tus enemigos para Dios son candidatos a nacer de nuevo por el espíritu esto será posible por tu amor y no por tus conceptos teológicos esto no significa renunciar o pisotear mis convicciones cristianas no es tenerlas para mí y generar un amor suficiente para dar vida a otros si hacemos eso podremos decir que somos hijos de Dios que es algo muy diferente a ser miembro de una iglesia cuánto desean vivir como hijos de Dios dale el aplauso fuerte a tu Señor colócate de pie colócate de pie Dios desea liberarnos de ese síndrome Dios necesita que salgamos de aquí a amar si una persona te dice que para mí la Biblia que yo creo vaya y hable con el pastor mándemelo a mí usted no bote corriente usted hay que se amar yo me dedico a corregir a los que no saben amar mándemelo a mí que yo con mucho amor le voy a decir venga usted para que necesita saber Biblia le voy a recomendar unos tres o cuatro libros para que los lea todo hasta que quede loco mientras yo me dedico a amar alguien dígame pero necesitamos erradicar de nuestra visión ese síndrome sal de aquí a amar sin importar que sea blanco que sea negro que sea rico que sea pobre que sea hispano que sea canadiense que sea de donde sea no te importe que sea musulmán no te importe que sea católico es más no te importe que sea diabólico lo puedes salvar si tienes amor para él solo así seremos hijos del Dios del cielo que sea